Oigan, y hablando de estos rumores que luego se hacen, ¿verdad? Le ocurrió a José Ron y Ariane Díaz porque son los protagónicos de un nuevo proyecto y entonces ellos, como tuvieron muchos años de relación y ahora para la presentación a prensa, como los personajes lo requerían, pues se dieron beso y beso y beso, ¿verdad? Y volvieron a decir, ah, es que ahí hay algo, podrían volver, todavía se quieren, pues José Ron responde. Fue durante la presentación de su novela donde Ariane Díaz y José Ron sorprendieron con tremendo beso en la boca, lo que provocó varias críticas al asegurar que no era actuación. El actor fue cuestionado y habló al respecto. Nada, que todo es parte de la presentación, hay dirección y todo. Oigan, la señora que te acompaña, ¿verdad? Amigos de Coctel, soy la cantante, una de las cantantes de Coctel. Nos presentamos hoy aquí en Hoy con la canción, así que muy contentos. Que no te vayan a inventar románticos. No, ni pura amistad. Mi genita adorada. Tienes de ocho años, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Estoy entiendo con esa tradición a lo mejor de todo? Perdón. Los quiero, saludos, gracias. También está la novela. Ahí estamos platicando. Que entiendo, fueron a un programa a presentar la canción. Entonces, esta chica es cantante porque no es Ariane y no dicen es amiga. Sí, ya está ahí. No es novia de José Ron, es simplemente compañera de trabajo del grupo que tiene. Pues es que, mira, la química que por lo menos aparentemente tienen Ariane y José Ron es buena. Pues es que, a ver, fueron pareja. O sea, evidentemente va a haber una química. Aunque ya hayan dejado el romance de lado durante muchos años. Porque cada quien tiene su respectiva pareja. Y con el respeto de Ariane, porque tiene un hijo y tiene un esposo. Exacto. Creo yo que, de todas maneras, la pareja puede seguir existiendo esa química, ese gusto de pareja, pero ya no el sentimiento, justamente porque, pues, bueno, José Ron le dio muchos besos, pero quien le dio un hijo fue Marcus Horneros. Y con quien es feliz al día de hoy Ariane, tenemos entendido, es con Marcus Horneros. No, y además estos besos, porque fue más de uno, estaban marcados. Era parte de lo que la dirección le dijo, vas a terminar así, el beso y esto va a hacer que todo mundo hablemos de eso. No, y aparte no hubo lengua, perdóname. No hubo lengua. Ni movimiento de labio. Velo, velo. O sea, un beso de novela es así. Pero sí abrió la boca así mucho. Mira, le hacen así. Pero mira, ahí no hay lengua. Ni siquiera hizo movimiento de boca. Nada más se juntaron y se quedaron estacionados. O sea, ni siquiera fue así, nada, nada más así. O sea, no hubo lengua, esa es la realidad. Y Lalo, que es actor, no los puede decir. Exacto, yo también. Sí. No, no, nosotros los actores podemos decir. Ustedes los actores son actores. Oye, y fíjate que otra pareja que aparentemente tiene harta química es María León y Yair. Entonces, pues, le preguntaban a María León, oye, María León, y ahora que estás con Yair y tu novio, quién sabe por dónde anda viajando y montando coreografías. Pues, felices los cuatro. Que llamen a los bomberos porque Yair y María León han elevado la temperatura con su fuego. Ese es el nombre del material que une el talento de ambos cantantes y que se ha convertido en prioridad musical para María por encima de su proyecto en solitario. Mira, la verdad es que sí hemos puesto un poco en pausa mi proyecto musical personal porque ahorita estamos enfocados en Fuego, que es el proyecto que tengo al lado de Yair, donde estamos componiendo, estamos sacando canciones inéditas, estamos preparando un show en el que no nos da la vida para algo más. Sin embargo, a nivel personal seguimos creando atrás composiciones, seguimos componiendo, seguimos imaginando qué puede venir después, pero en este momento estamos súper enfocados en Fuego y obviamente Jesucristo es súper estrella. Y aunque dada la química con Yair, muchos los han vinculado de más, suponiendo o sugiriendo una relación sentimental, María está más enamorada que nunca de su actual pareja. Le voy a decir una cosa muy bella, yo sigo en esta relación hermosa con la que ya llevo años, porque me he sentido más cerca de esta persona que está lejos que de muchas personas con las que he compartido el mismo cuarto. Entonces, y lo digo en plan bueno para esta pareja, sino porque ahora me doy cuenta de lo que es realmente tener una pareja que paralelamente apoya tus sueños, aunque a veces no pueda estar aquí. ¿Y no es el loco? No, hombre, imagínate. ¿Tú crees? Felices los cuatro. Felices los cuatro. Oye, hemos visto muchos amores de muy cerquita que han sido felices los cuatro. Los seis. ¿Los seis? ¿Los ocho? Lo toma con humor, o sea, no le genera temas. O sea, ella está bien con su marido sueco, yugoslavo. No es novio, novio, novio. Su novio, su novio. Bueno, su pareja. Checoslovaco. Algo así. Algo así. De algún lugar raro así. Pero también hacen muy linda pareja y muy galán. Y a veces hasta por eso funciona, por la distancia, porque luego ya se juntan y luego ya no jala. Y sí, va bien. Y hablando de química, pues lo que ellos se ven es que en efecto muy, muy quimicosos. Sí. Sí. Y aparte el amor. Pero es complicado. A ver, tú tuviste un novio en Monterrey y tú en México, y era complicado. Sí, sí, sí. Es pesado. Es ahí, es difícil, pero hay quien a quien le funcione. Bueno, María dice que lo están llevando bastante bien. ¿Cuánto hace el vuelo de aquí a Monterrey? Una hora y diez, una hora y cuarto. Una hora. Máximo una hora y media. Una hora. Imagínate de aquí a Yugoslavia. No, pero creo, creo, si no me equivoco, que él está más en Miami porque tiene los proyectos ahí, no sé. O sea, también está luego muy lejos, o sea, pero pues están empezando, no llevan tampoco tanto. Pero es que también la apuesta desde que empezaron fue complicada y también yo creo por eso ha funcionado, porque recordemos que cuando ella lo conoce, ella acaba de terminar con alguien, la conoce en un momento vulnerable. Ella le dice, no estoy lista para andar con alguien porque no estoy en mi mejor versión. Y él le contestó, si ya estoy enamorado de esta que no es tu mejor versión, quiero estar ahí para cuando sea la mejor. Y eso fue lo que le enamoré. Lalo anota, eh. Ah, sí, no, pues por eso me lo aprendí. Aprendí, hermano. Anótalo porque mira. Yo mira cada frase. Mira, Lalo, así. Exacto. Ya le demostré a mi amiga productora que yo voy anotando frases así para sacarlas en cualquier momento. Y luego te veo enamorándonos. Si ya estoy enamorado, Eddy, de ti. En tu versión. Ahora, ahora, no, este, no. Es genuino lo tuyo. Sí, ahí sí, ahí sí, no, no. Ah, no, no. Eso nada más para aquí, para decirles aquí esas frases y recordar de mi hermana María. Pero ya mejor.